La ciudad de Sydney, en Australia, se encuentra en estado de alerta, pues las llamas desatadas por el peor incendio forestal de los últimos 50 años se acercan peligrosamente a la ciudad después de quemar 200 viviendas y 120.000 hectáreas, la mayoría en la región de las montañas azules, con rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora, temperaturas superiores a 30 grados y descenso de la humedad. 20 fuegos arden todavía descontroladamente en Nueva Gales del Sur, lo que aumenta el riesgo de una catástrofe. Miles de personas participaron en las esequias de los cuatro cristianos coptos en el Templo de Nuestra Señora, en el barrio de Al-Warrac, en el Cairo, la misma iglesia donde fueron asesinados por fundamentalistas islámicos. Amnistía Internacional denuncia la falta de protección a una minoría que está sufriendo la venganza de sectores islamistas tras la caída de Mohamed Mursi. Muchos coptos denuncian la inacción de los servicios de seguridad a la hora de proteger a una minoría que representa el 10% de la población de Egipto. El yacimiento arqueológico de Namanisi, al sur de Georgia.